de Andalirre, que nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días para todos, bienvenidos. Por motivos de agenda, la regidora María Esther no pudo estar presente en esta comisión, pero obviamente les deja un saludo fraterno y se pone a sus órdenes en todo lo que necesite. Bienvenidos y... Gracias. Continuamos con la lista de asistencia. Licenciado Rafael Mendoza. Presente. Maestro Raúl Hurtado Pérez. Presente. Licenciado José Mendoza. Presente. Licenciada María Guadalupe Medrano. Presente. Doctora Karina Xeli Salas García. Presente. Doctora María Monserrat Corros Monreal. Presente. Doctor Giovanni Alexander Gutiérrez Asencio. Presente. Ingeniero Edwin Martín Reus. Presente. Licenciado Irvin Isael Gómez Ortiz. Presente. Doctor Héctor Alejandro Espinoza Ponce. Presente. Doctor Juan Francisco Mora Chávez. Presente. Doctora Karina Anaí Robles Segura. Presente. Doctora Ángelica Fabiola Barajas Gutiérrez. Su saludora. Presente. Licenciada Maritza Carrillo Andrade. Licenciado Martín Alejandro García Campos. Presente. Continuamos con la lectura de acuerdos y compromisos de la última reunión del Comité Municipal, los cuales se cumplieron tanto los acuerdos como los compromisos al 100%. Si no hay comentarios, pasamos al punto 4, que es el desarrollo de los temas. Iniciando con el tema 1, Panorama Epidemiológico Municipal. ¿Se podrá para ver esta luz nada más? A ver si no se veía muy oscuro. Para ver si se puede mirar un poquito mejor el... Vamos a estar un poquito románticos. Bien, bueno, para quienes no me conocen, soy el doctor Giovanni Gutiérrez, soy el epidemiólogo de la región sanitaria, ya algunas caras conocidas veo. Vamos a ver rápidamente algunos de los temas más importantes en cuanto a la situación epidemiológica del municipio de Tonalá. Bueno, recordarán que estamos viendo las principales causas de consulta. Esto es, hablamos de las enfermedades transmisibles, que son las que nos competen en este momento para revisar. Aquí hay una comparativa entre el cierre de 2023 y lo que llevamos de 2024, en donde tenemos como primer lugar las infecciones respiratorias, en donde 2023 cerramos con 43,592 casos y para 2024 llevamos 7,553. Se dan cuenta, tenemos prácticamente... Perdón, son... Aquí hay el número, son 17,553. Tenemos prácticamente un 40% ya y apenas es el primer trimestre, entonces llevamos un número importante de ventaja, por así decirlo, con respecto al año anterior. En la enfermedad diarrea aguda, que está en segundo lugar, cerramos 2023 con 10,074 diagnósticos y ahora llevamos 4,442 y más o menos obedece la misma tendencia de lo que son las infecciones respiratorias. En tercer lugar, tenemos infecciones urinarias y cerró el 2023 con 8,594 y para este año tenemos 3,213. Ahí sí es un poquito más... Va un poquito más rezagado y vamos más o menos a la par del año anterior. El COVID-19, de a poco van siendo menos los casos. 2023 todavía cerramos con 2,771 y era el cuarto lugar con respecto a las otras tres. Entonces, ahora ya COVID-19 con 602 pasó a ser el quinto lugar de diagnóstico. Las conjuntivitis, las picaduras de la crán y la autitis media complementan el cuadro de enfermedades principales. La intoxicación por picaduras de la crán, nada más para conocimiento, ahorita lo vamos a retomar un poquito más extenso con el ingeniero Edwin, pero la intoxicación por picaduras de la crán acabamos de... Antes era un sistema especial, ahorita ya tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica establecido, en donde seguramente vamos a ver un aumento de los casos porque ya no nada más se va a vigilar en las unidades, le llamamos que tienen clubes, en las unidades de centro de salud, servicios médicos o IMSS, sino que también ya los médicos privados van a tener un fortalecimiento en ese respecto, entonces seguramente vamos a ver un aumento importante de la complicación. De las enfermedades transmisibles que no se encuentra dentro de las primeras 5 o 6 causas principales, pero sí tenemos que cuidarla y estar muy atentos, es la enfermedad transmisible por vector de enge. Quienes ya han estado en reuniones pasadas saben que siempre revisamos este panorama para ver cómo se ha estado comportando y cuáles son las colonias prioritarias o dónde es donde tenemos que atacar. Aquí tenemos un histórico de casos desde el 2021, cómo es que hemos tenido la franja de color verde, son los casos sospechosos, los casos probables que estamos teniendo y la franja de color rojo son los confirmados, la franja de color gris son los que se descartaron por laboratorio, aquí acabo de ver un error, este al revés, 71 reportados y 24 están como probables para un total de 95 casos reportados en el municipio de Don Alaska al momento. Las colonias en donde hemos tenido una mayor magnificación es en primer lugar la colonia Canisco con 12, en segundo lugar Basilio Vadillo con 4, que bueno sabemos que son vecinas esas colonias, Infonavil Reunilo con 4, Loma Bonita con 4 que también está cercano a Basilio Vadillo o es de la misma zona, e Infonavil La Soledad con 3, esas son las colonias que más casos han presentado y en cuanto a la distribución por notificación tenemos que Secretaría de Salud ha notificado 51 casos, INSS 41, ISTE 2 y Pemex ha notificado 1. Aquí nos interesa un montón, algo que ya habíamos platicado y hemos venido viendo con Servicios Unidas Municipales, ver la forma de que también se pueda fortalecer esa notificación. Lo que se está haciendo en este momento es que cuando hay un caso en una de las unidades con la doctora María Imedrán, quien lo ha estado viendo, se van a un centro de salud para muestreo, para darle seguimiento. Aquí lo importante sería ver la forma de que se pudiera a lo mejor mostrar en la misma unidad de Servicios Médicos Municipales para evitar que el paciente tenga que trasladarse y poder fortalecer y sobre todo pues eliminar ese silencio que tenemos en las unidades de Servicios Médicos Municipales. Eso ya lo podría hablar directamente con el licenciado Rafael y darle continuidad con la doctora María. El día de ayer tuvimos un comité regional, la acción sanitaria está compuesta por seis municipios y el día de ayer nos reunimos y la doctora María nos acompañó con un tema, ella presentó el panorama que debió de otras instituciones en el municipio de Tónalá y pues bueno, ahí tenemos, estamos trabajando de la mano con el personal. En cuanto a las enfermedades transmitidas por vector, insisto, ahorita lo vamos a reclamar un poquito más a fondo con los trabajos que se realizan con, tanto con el compañero de aire, el licenciado Dígmen y con el ingeniero Edmín. Alguna duda en cuanto al número de casos reportados. Hasta el momento no tenemos confirmados. Eso, lejos de dejarnos tranquilos, nos preocupa un poquito, toda vez que en toda la zona metropolitana ya tenían los casos. Zapopan ya tiene casos, Guadalajara ya tiene casos, Platerpaje ya tiene casos. Entonces Tónalá viene siendo el único que no ha confirmado ningún caso. Entonces nada más para estar bien atentos, abrir los ojos y cualquier caso que pudiera tener o cumplir con definición transaccional, hacer la notificación y mejor decir, ¿sabes qué? Pues si esto es muestrando un buen número de casos y están saliendo negativos. ¿Cuál es el lado? Creo que es bueno, ¿no? Porque Honolá siempre había sido uno de los llamados. Sí, hasta el momento siempre habíamos tenido presencia del virus. No dudo que siga habiendo presencia. Aquí lo que pudiéramos pensar es a lo mejor en un subregistro de los casos, que eso sí nos preocuparía. Nada más insisto, estar bien atentos, cada quien desde su trinchera, poder comentar síntomas y signos del dengue, comentar que debemos de acudir a una unidad de salud para la notificación y el muestreo. Y bueno, ya sabemos que con base en el muestreo y con base en la notificación, se hacen las actividades de fumigación, de eliminación de criaderos, de eliminación de cacharros y todas las demás aristas que conlleva el dengue. ¿En el caso de salud digna entra dentro de ese registro? Sí, pero ya no. ¿Entra como privado? Entra como privado, pero salud digna ya no tiene capacidad de muestreo para adentro. ¿Por qué? Porque hasta donde yo me he dado cuenta, tres casos que son conocidos, han sido positivos por una verificación ahí en salud digna. Ok, qué bueno que toque ese tema. Si alguien tuviera ese mismo caso, si cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros médicos o cualquiera de nuestros familiares o conocidos, si tienen una prueba positiva en un laboratorio privado, de igual forma se busca que vayan al centro de salud o al servicio médico municipales, se les llena el estudio epidemiológico y ya con eso nosotros podemos hacer el trabajo pertinente de fumigación y todo lo demás. ¿Por qué ese cero puede ser falso? Sí, de acuerdo. Y es que le decía porque salud digna, según yo hasta donde me quedé, ya no tenía el permiso de hacer pruebas de dengue justo por eso, porque se habían encontrado un montón de falsos positivos. Pacientes que salían positivos y luego nosotros los identificamos de esa forma, luego íbamos a muestrarnos y salían negativos en el laboratorio estatal de salud pública. Entonces hasta donde me quedé, les habían retirado el permiso, pero no sé si ya lo habrán recuperado, luego ya habrán que pagar las multas y lo recuperan. Entonces nada más puedes estar atentos a eso, si llegan a tener algún resultado positivo de privado, mándenlo al centro de salud o hay muchas unidades de servicio médico municipales, una muestra de sangre, el estudio epidemiológico y también podemos mandarla a la doctora estatal. Pero entonces hay que volverlos a conocer a los pacientes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si el paciente acepta, lo podemos demostrar. Si no acepta, con que hagan el cura estudio epidemiológico y ya con eso hacemos la búsqueda de febriles y todo el resto de trabajo. Bien, hoy traemos un tema que es un poquito diferente por cuestiones, ahorita van a ver por qué, el sarampión. El sarampión es un padecimiento viral y a partir del 29 de enero la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud emiten una alerta epidemiológica de sarampión en toda la región de las Américas. El sarampión, por ejemplo, en México no tenemos casos, perdón, en el Estado de Jalisco no tenemos casos desde 1991. En México no había casos desde esa fecha. De un tiempo para acá hemos tenido algunos casos que son asociados a la importación de personas que viajan o que conviven con personas que viajaron, se infectaron y trajeron el caso. En Estados Unidos tenemos 58 casos confirmados, en Canadá fueron 39. Siempre les hago aquí la aclaración. Estos dos países son dos países que tienen de los más altos números de personas antivacunas. Como no se vacunan, por eso es que tienen un número mayor de casos. Y el movimiento que presentan también. Exactamente. Y aparte tienen mucha circulación autóctona, muchos casos propios que ahí mismo se reproducen. Argentina notificó dos casos confirmados, Perú dos casos confirmados y Brasil un caso. Entonces se emite esa alerta y eso nos obliga a ver cómo estamos en México. En México en 2019 se reportaron 5.163 casos probables para este padecimiento y se confirmaron 20. Esos 20 todos estaban asociados a la importación. En 2020 se tuvo el mayor brote por sarampión en la historia, en los últimos 20 años de México, perdón, en los últimos 30 años en México, con 2.518 probables y 196 confirmados. La ventaja que se tuvo ahí es que ese brote estuvo prácticamente encuadrado en lo que es la Ciudad de México, una parte del Estado de México y unos cuantos casos en Yucatán. Nada más. Para 2021-2023 no se confirmó ningún caso. Les digo que en esta época fue una situación epidemiológica como si hubiéramos puesto una pausa porque es justo cuando el COVID estaba en su máximo esplendor. Entonces todo lo que era fiebre se pensaba que era COVID y no se vigilaban otros padecimientos. Entonces digamos que esto no valió. Y tan es así que pasamos de tener 196-2020, aquí en puro COVID no hubo nada y en 2024 ya tenemos a la semana 13 859 probables y 4 de ellos están confirmados. Esos 4 casos todos vienen de donde mismo. Les platico rápidamente. Es un caso importado de sarampión. Es un masculino de 4 años de nacionalidad rumana que vivía en Hungría. Vuela desde Londres a la Ciudad de México en este vuelo el 14 de marzo. El menor, bueno, entra a migración en Sanidad Internacional, se identifica que tiene síntomas y se mata al hospital de la Secretaría de Marina con acompañamiento y luego se arriba al hospital general a Jusco Medio para toma de muestra, aislamiento y seguimiento. ¿Qué pasa entonces? Ese paciente tuvo varios contactos. Los intradomiciliarios, la mamá, el papá y el hermano. Pero dentro de sus contactos que fueron 312, tuvo hoteles familiares, 194 pasajeros de ese vuelo, 12 tripulantes de 85 en el hospital, 50 en Ajusco Medio y 35 en el infantil de México, 4 de traslado de un hospital a otro, 4 de traslado de ese hospital al siguiente y 4 de traslado del último hospital a su domicilio. Además de 6 de Sanidad Internacional. Esta es una investigación epidemiológica completa para un caso complejo como es el sarampión. ¿Qué pasa? El 20 de marzo nos avisa la Dirección General de Epidemiología que de esos pasajeros uno era de Jalisco. Se hace la investigación pertinente y resulta que eran dos. Entonces bueno, tenemos dos casos. Luego, el 9 de abril nos dicen, ¿sabes qué? Había otros casos también residentes de Jalisco que venían en ese avión. Se realiza una investigación y eran nueve en total. Fueron 11 casos en ese avión los que venían que eran residentes de Jalisco. ¿De dónde eran esos pacientes? Zapopan, 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 Lagos de Moreno pero residían a Aguascalientes, Lagos de Moreno residían a Aguascalientes, ellos eran pareja, Puerto Vallarta y Puerto Vallarta pero trabajaba en Pepi. Esos son los 11 casos que se les dio seguimiento estricto y el 14 de abril se declaró que ya no tenían síntomas. Pero, así de cerca estamos de que tengamos un brote por este padecimiento. Cualquiera de esos pacientes que se hubiese infectado llega a su domicilio y luego pues ya me coge a la escuela y bueno, se puede regar. Por eso la importancia de la identificación oportuna de los casos. Entonces, ¿cuáles casos fueron? Bueno, es el caso Índice, el niño este que les comentaba y hubo tres casos secundarios. Un pasajero, otro pasajero y un contacto de migración. Fueron los cuatro casos que se confirmaron derivados de ese primer caso. ¿Cómo estamos en Jalisco? Bueno, el año pasado tuvimos 119 casos. Les dije aquí un error y no lo han corregido. En los 119 se descartaron. Esto es en 2023. Esto es en todo el estado de Jalisco. Y para 2024 teníamos 40 casos, 30 descartados y 10 todavía estaban en laboratorio. Todavía estaba la muestra por procesarse, sí. ¿Cuáles son las sintomatologías? La sintomatología es bien fácil. Le llamamos enfermedad fervil exantemática. Tiene fiebre y exantema. O también le conocemos como DASH, salpullido, como ustedes le conozcan. Entonces, debe tener esas dos y además debe tener algún síntoma respiratorio o de los ojos. Por ejemplo, conjuntivitis, tos o coriza, que es una inflamación de la mucosa respiratoria. Que cumpla con la fiebre y el exantema. Y que tenga uno de los otros tres, es un caso que cumple con definición. Y lo ideal es que se muestre, se le tome la muestra. Esa muestra también es una muestra de sangre y es un isopo farínquio. Que nos lo notifiquen. Nosotros nos hacemos cargo de la muestra. Ahorita que estamos en la época de intención de notificación aguda de casos u oportuna de casos. Ya después, ojalá que no, pues si llegas a ver un brote, ya veríamos las líneas de atención. Ahorita, en cuanto ustedes identifiquen a un paciente con esos síntomas, hay que primero concientizarlo de la importancia de que use cubrebocas, de que se mantenga lo más helado posible. Y si es posible, también decirle que los vamos a buscar para el muestreo, para que nos de echarse de tomar la muestra. Y, bien importante, no nada más es en niños. También puede ser en adultos. Exactamente, para que estemos ahí. Así se ha comportado. En 2023 teníamos 17 casos a la semana 14. Para 2024 llevábamos ya 40 reportados. Este es sospechoso. Y la línea color rojo es del año 2023 y la línea color azul es del 2024. Prácticamente todas las semanas hemos tenido una mayor notificación que el año anterior. Y bueno, estos son los grupos etarios, principalmente es en preescolares y en escolares. Y son 65% de hombres y 35% de mujeres las que se han notificado. Aquí tenemos que las regiones que más han notificado es Guadalajara con 12 y luego sigue la región de Tonalá con 8. De esos 8 notificados en nuestra región sanitaria, 6 son del municipio de Tonalá. Uno es del Salto y el otro de San Botanero. Y por institución, pues es Secretaría de Salud, perdón, es IMSS, que reporta más con 55% y luego PDX 42 y servicios municipales solamente reportó un 3%. Bueno, las regiones que más reportan son las 4 metropolitanas, que es Tonalá, Laquipaque, Guadalajara y San Botanero. En cuanto a los notificados por el municipio de Tonalá, las edades son 3 de un año, uno menor de un año, uno de 5 años y el otro de 9 años. Tenemos que es IMSS quien reporta más con 4, Secretaría reporta 2, tenemos que son 3 hombres y 3 mujeres y tenemos que las unidades notificadas son la UMF 184 de Coyula, del IMSS, uno de la UMF 93 de Tonalá de aquí del centro y San Gaspar, Centro de Salud San Gaspar y Centro de Salud Tonalá, todos que completan esa notificación de 6 casos. Y este es un dato que quise presentar, es porcentajes de vacunación en SRP, que es Sarantón Rubiole para los dentis de primera vez y de primera dosis, perdón, y Sarantón Rubiole para los dentis de segunda vez. En 2019, la de primera vez nos quedamos con 65% del avance en la mesa y de segunda vez con 57%. En 2020, 73 de primera vez, 63 de segunda, 21, 97, 89 de segunda, en el 2022 llegamos al 100% de primera vez y al 56 de segunda y para 2023 nos quedamos en 64.4% de primera vez y 58.3%. ¿Se está aplicando alguna vacuna actualmente? Estamos... Sí, actualmente se cuenta con vacuna en los centros de salud, en la que también se está haciendo la promoción para aplicar las primeras y primera dosis o segunda dosis de acuerdo al esquema que tengan. ¿Es lo que quieren que difundamos aquí en el municipio? ¿Ustedes lo van a realizar o no? ¿Quieren que hagamos algún puesto de vacunación en alguna o solamente en centros de salud? Incluso ya tenemos el permiso, el Quinto Nalás está vacunando todos los jueves, ahorita está la campaña activa, pero todo... Pero yo no lo he escuchado. En las redes sociales se ha notificado pues del esquema y todos los centros de salud cuentan con la vacuna. Hay que recordar que son dos vacunas diferentes. Tenemos triple viral, como decía la doctora, para completar esquemas y tenemos una doble viral de la que estamos poniendo en adultos o que no tenemos antecedente de vacuna. Pero todo alguien que quiera vacunarse, que no tengamos antecedentes, se puede poner la doble viral. ¿Qué sería para prevenir eso? Para prevenir. En caso que no tengamos como que en historial de que sí estamos vacunados. Si estamos vacunados todos, no habría necesidad. Pero en caso de que no tengamos registro, podemos aplicarnos doble viral. ¿Sí es posible vacunarse aunque estés vacunado? Sí, sin problema. De hecho esos refuerzos al personal de salud generalmente se les ponen por protocolo y sí, sí es posible. Incluso ya se vacunó toda la presidencia municipal, ya se vacunó hace dos semanas el jueves, aquí vinieron a aplicar y tuvimos varia participación de todos los... De todos los casos, las unidades, si se puede. ¿Esperamos de acuerdo? Sí. Esa es otra situación importante de la notificación oportuna. Cuando hay un caso, recuerda que cuando hay un caso de dengue se hace la búsqueda de peoriles, se fumiga, se hace eliminación de craderos, toda esta maquinaria que les digo que siempre se activa. Bueno, en el caso de sarampión, cuando hay un caso, también se hace una búsqueda de enfermedades alrededor y además se hace un, le llamamos bloqueo bajo el mal. Esto es, todas las personas que están alrededor del caso índice, vamos casa por casa tocando, completando esquemas de vacunación. Se abre. Exactamente. Entonces, para que sepan también la importancia, otro punto de la importancia de la notificación. Y por último, solamente esta lámina era de una reunión pasada, pero la dejé para con la intención de ver, fortalecer la búsqueda de casos de dengue en otras instituciones para combatir el silencio epidemiológico. Lo que comentábamos, solamente tenemos notificación de IMSS, de ISTE y unos poquitos de FEMEX. Sería bueno, a lo mejor en la siguiente reunión ver que servicios municipales ya tienen una mayor participación en la notificación. Y notificar de manera inmediata los casos de febrilidad temática, en este caso hablamos de sarampión, probar de sarampión, de todas las instituciones para identificar casos de manera muy precoz, poder realizar el maestro pertinente y hacer las acciones que se llevan a cabo con cada uno de los casos. ¿Vale? ¿Dudas con este tema nuevo que veo? Pues aprovechando que está aquí Comunicación Social, que nos pasen información para difundir esto a la comunidad. Claro, podemos, la doctora Marcela hace nuestro enlace con mi licenciado, yo creo, y ya para poder ver qué es la información que les vamos a dar. De todo, de campaña de vacunación. Inclusive, telefoneo con participación ciudadana. Sí, una vez que nos den, nos den gestos o con todos los casos. Y en el día de hoy, tanto los casos. Bueno, bien. Muchas gracias a todos que nos dejo con el ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, nada más una observación o una requisición. En este caso, va a ser el enlace la doctora Marcela con servicios médicos, con participación ciudadana y con comunicación social. De favor, muy especial, que mantengan a la regidora informada de las actividades que deben realizar. Por favor, por escrito. ¿Vale? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Por favor. Soy el ingeniero Edwin, el responsable del departamento de Vectores Solosis. Y vamos a ver, como ya me dijo el doctor Giovanni, el trabajo que hacemos en campo cuando reportan ese tipo de pacientes enfermos por dengue, picados por la caja, etc. Ahorita vamos a ver el panorama, cómo estuvimos el año pasado y cuáles son las oportunidades de mejora que podemos tener para tener un mejor resultado. Y como ya mencionaba el maestro, creo que también el trabajo de todos los que hemos estado involucrados en esto nos ayuda a ver la disminución de casos. Así también como el silencio epidemiológico, como lo puede llamar el doctor Giovanni. Y pues vamos a ver cómo cerramos el año pasado. En el 2023 tuvimos 578 casos en el puro municipio de Tonalá. Y solamente tuvimos 56 casos confirmados, que es un porcentaje muy bajito al porcentaje que tenemos de casos existentes. En la cuestión de controlar barrio, que son los compañeros que van casa por casa, hemos mejorado bastante con la discusión que nos han ayudado a hacer de cómo viene vestido el brigadista, el maestro nos ha apoyado bastante en ese tema, cómo viene vestido el brigadista, la discusión en redes sociales. O sea, ya la gente tiene un poquito más de idea de lo que vamos y hacemos a las casas. Y pues a ver que si mi compañero no va con su chaleco o su bafé, pues no le den acceso para evitar que nos tome por alguna sorpresa que han usurpado la función del brigadista. Pero hay un dato muy importante. Si nos fijamos, en el año 2023 visitamos más de 240 mil casas y solamente logramos acceder a la mitad de las casas. Todavía nos alcanza a pegar, como ya les comento, la usurpación de la función. Todavía hay gente que no sabe lo que hacemos, lo que se va a pasar por desconfianza. Y pues sí, hemos mejorado bastante y creo que este año pudiéramos reforzarlo todavía más para poder en redes sociales hacer algún spot o hacer alguna publicación de que cuando se presente el brigadista a tu casa y te vea con ciertas características, pues nos ayudan a darle el acceso para tener las casas muy trabajadas para poder evitar que se reproduzca el mosquito que transmite el dengue. Porque ahorita nosotros como región y como Secretaría de Salud implementamos una brigada ya por el turno vespertino. También es parte de que se nos ayudan a difundir. Ahorita nos ponemos de acuerdo para este tema de la brigada. Es una brigada que nos pusimos a trabajar, pensamos que nos pudiera ayudar y la verdad nos ha ayudado bastante. Ahorita es una brigada pequeña, son cuatro elementos, pero recuperan bastantes casas por todas las personas que en la mañana se van a trabajar, pues si en la tarde logramos captarlos a ellos y las coberturas han subido ahorita mucho más. Este es el resultado del 2023, pero les prometo que alrededor de 70, 80 casas se recuperan por día, si nos sacamos por semana y si nos sacamos por mes, pues ya recuperamos 800, 900 casas mensuales que habíamos dejado cerradas en su momento. Es parte del trabajo y de la socialización. Perdón, de socializar el que tenemos esta brigada, porque a la gente se le puede hacer extraño de que tienen una tarde los que onda, ¿no? Pero sí que sepan que los trabajadores o los brigadistas de Secretaría de Salud, pues andan trabajando también en un turno despertino. En la cuestión de los casos, de todos los 588 que tuvimos, tuvimos trabajados un 79%, la gente renuente que por obvias razones no nos deja pasar a su casa, o las casas cerradas que de plano no vayamos ni en la mañana ni en la tarde, nos alcanzan a pegar un poquito, y los no localizados que son 24, que todavía hay personas que dan mal su domicilio, o personas que llegan a servicios municipales, los derivan al centro de salud, y en ese trance ya la persona pues no vive en su domicilio, o dan el domicilio donde vivían antes, y es aquí donde nos pudo haber pagado. Díganme, gracias. Una pregunta, mencionas que brigadas de la mañana y de la tarde, ¿fien de semana? Ahorita no tenemos el fin de semana, cuando tengamos el fin de semana le lo digamos, ¿verdad? Para los normales que el fin de semana no. El fin de semana ahorita no, cuando tengamos algún caso especial, si llega a caer un caso confirmado entre jueves y viernes, es necesario trabajar el fin de semana. Igual ya le notificamos, será igual a través de la doctora Ana Marcela, ¿verdad? Sí. Para que hagas la sinergia y nos ayuden también a socializar este punto. En cuestión de la termonebolización, pues si nos, a finales de año, que es donde uno de los cierres más fuertes que hay para el dengue, nos notaron que había compañeros que pasaban en la madrugada fumigando. Ah, ok. El resultado fue que trabajamos 7,015 hectáreas y una hectárea la tomamos como si fuera una manzana. También nos apoyaron con la seguridad y agradecemos porque sí, es un horario no habitual para estar trabajando, pero pues a la hora que tenemos que salir para poder matar el zancudo, que sale alrededor de las 6 y 27 de la mañana y en la noche, de las 7 a las 8 de la noche. Entonces utilizamos estos dos horarios. Y también nos apoyaron con la discusión para saber que los compañeros están trabajando y también nos apoyaron con la seguridad pública. Y nos apoyaron también las agresiones, las agresiones, ¿no? Y en las hectáreas trabajadas, cuando la camioneta anda por la noche trabajando, pues también logramos trabajar 8,245 hectáreas, como les menciono, lo transformamos a manzanas y pues fueron en puntos donde tuvimos presencia de casos. Porque todavía es de que, oye, ven conmigo, me acaba porque hay muchos zancudos. En la cuestión del vago, que hay, pues ahí, la gente pasa un río de... Humedales. Ajá. Y pues es que nos genera un estudo que no transmite enfermedad, este, del dengue, pero es una molestia sanitaria. Atrás de Hacienda Real, que también pasa un canalito. Este, aquí por la alberca. La alberca. En el Rosario. En el Rosario, en Agua Escondida, en Puente Grande, entonces... Exactamente. Este, nos han llegado muchas peticiones para trabajar para los mosquitos y entendemos que es una molestia sanitaria. Ahorita, pues, hasta en la misma región sanitaria, la dotación de los zancudos no es tan solvente, este, pero sí, sí, este, trabajamos donde tenemos la presencia de casos. Realmente, donde hay molestia sanitaria, utilizamos otras técnicas que, por supuesto, van a estar viendo trabajar por ahí. Igual le hacemos mención al maestro, si nos ayuda por la infusión, a los de... comunicación para que nos ayuden a difundir lo que estamos realizando. Algunas de las problemáticas que hemos tenido, pues, son los asaltos, las agresiones. El año pasado, este, nos cobraron bien con una pistola. A ver. O sea, lo bueno que le pegó al puro esquinito de la camioneta, no le pegó al compañero, pero sí, sí fue ahí en Loba Bonita. Este, y pues sí, sí pedimos, solicitamos el apoyo y sí nos lo brindaron, pero pues son situaciones que todavía se nos salen de las manos. Este, pues, los asaltos de los compañeros que andan en la calle en el día, trabajando, pues, igual es muy fácil llegar a una moto y formamos uno así. Este, pues, lo que traen ellos, nosotros la indicación que les damos es, cero celulares, cero dinero en la bolsa, para no... para no generar o darle pie a que los vayan a asaltar y que el daño sea mayor, ¿sí? Este, y aquí también solicitarles el apoyo de... nos vendemos trabajando, igual el compromiso pudiera quedar de estarles informando a nosotros las colores que estamos trabajando por los compañeros y si nos pueden apoyar con seguridad pública sería muy buenos, ¿sí? En cuestión de dengue, ¿tenemos alguna duda? ¿No una pregunta? ¿No? Muy bien. En el tema del acranismo, como saben, el departamento de lectores, pues no solamente Mazzancodo, también nos dedicamos a los alacranes, y aquí están los eventos que hemos tenido, tanto el Centro de Salud como el Servicio de Médicos Municipales en sus tres unidades. En el año que llegué a la mañana, el licenciado Mendoza, nos hace la solicitud de la dotación de más uros de la CRAN para contrarrestar el veneno de la CRAN, y se fijan, la mayoría de las personas acuden a Servicios Médicos Municipales. También es importante, si nos ayudan a socializar, que en todos estos lugares o centros de salud tenemos sueros de la CRAN, ¿sí? Pudiéramos hacer, una vez el licenciado Mendoza nos ayudó con una fichita donde socializaron el centro de salud, el horario del centro de salud, para que la gente también acuda a estos centros y no se nos vayan directamente a Servicios Médicos Municipales. Como bien sabemos, en Servicios Médicos Municipales no podemos ser el 100% de su necesidad de los hueros, nosotros simplemente somos un apoyo y pues el incremento de los casos ha sido bastante y pues sí sería de mucha ayuda el socializar con las personas de que tienen estos centros de salud, cuentan con los hueros aquí en la CRAN, que tenemos notificantes voluntarios, uno en Rancho La Cruz, uno en El Vado, uno en Pedregal de Santa Marta. Estos notificantes voluntarios nos ayudan a, si hay algún evento de algún picado de la CRAN, nos ayudan a aplicarle un suero, porque son personas que no son médicos, ni son enfermeros, ni nada que ver con los de la salud, son personas normales como nosotros, y ellos aplican un suero, ellos tienen suero de la CRAN que nosotros les notamos y lo derivan al centro de salud. Esto nos ayuda pues a, en general, tenerlo de que estas personas se obligan. Más, más, la característica que debe tener el notificante voluntario es que tiene que estar a 30 minutos de alguna unidad de salud para poder tomarlo como voluntario, sino de lo contrario, pues se derivaría al centro de salud más cercano. Pero sí sería muy importante socializarlo, de saber quién tiene el suero, en qué domicilio está. Yo me puedo, puedo quedar como compromiso que le doy darles el nombre de las personas que tienen en domicilio, en estas localidades, y pues también alguna información de este cuadrito para que nos ayuden a difundirlo, para que la gente se dé cuenta de dónde tenemos sueros. El envío de especímenes, pues todavía sigue siendo uno de los factores muy importantes para nosotros, porque no nada más ponemos sueros, si la persona llega con su lacrancito, puede ser vivo, puede ser muerto, más que menos dentro de la chanca porque ya no nos sirve. Los mandamos a laboratorio a tratar y vamos, si sale de mediana o de antotoxicida, vamos y fumillamos la casa. O sea, también de esa forma podemos prevenir algún accidente con alacranes. También en el servicio médico nos han apoyado también a enviar a especímenes, pero si lo hacemos más extenso a la población, pues ya sabemos qué hacer. Sabemos qué tipo de la cránea tenemos en la zona, sabemos si tenemos alguna especie nueva y así justificamos al Estado nosotros también el poder solicitar más sueros de la cránea para poder tener más cubierta la necesidad del municipio. Y aquí tenemos alguna duda, ¿alguna pregunta? La problemática, pues la tensión oportuna del paciente. Regularmente el paciente, tenemos unos 30 minutos después del accidente para que se pueda atender, para que le puedan poner su suero, pero muchas veces por la movilidad, muchas veces la gente no tiene el acceso a trasladarse el paciente rápido y pues si no pega eso. Los remedios caseros todavía no siguen pegando, todavía la gente cree que tomar leche, cree que comerse la lagrana, o sea, hacen cualquier variedad de cosas para poder contrarrestar los síntomas. Los remedios caseros de verdad no ayudan, simplemente disfrazan los síntomas. Y la gente cree que tomando leche ya me siento mejor y pues en realidad la tensión tiene que ser a través de un fagotelático. El desconocimiento de la comunicación de los hogares de atención, hay que reforzarlo, la fichita de la quiso de licenciado Mendoza está muy buena y hay que, igual la retomamos para poder socializarla. El envío a especímenes, como ya les comento, es muy importante. El reporte oportuno, pues creo que eso lo tenemos subsanado, ¿verdad? Tanto en servicios municipales como en el centro de salud, o sea, la notificación es muy oportuna, es casi casi de momento. Y pues el cumplimiento de los acuerdos, creo que con la finalidad de los que estamos aquí es esto, ¿no? Para poder asentarnos y cumplir los acuerdos que podamos quedar. En cuanto a la enfermedad de Chagas, es una enfermedad que regularmente no se escucha, es una enfermedad donde tenemos el reconocimiento y pues este bichito se reproduce donde tenemos animales de granja. Y todavía en la región tenemos lugares o casas que tienen su vaquita, sus gallinas. Entonces, tenemos la presencia de esta chincha y pues nosotros ahorita tenemos un paciente en causa que está activo de esta enfermedad. Tenemos un programa en el baro, ahí fumigamos casa por casa porque allí encontramos que donde le pegas ahí en la casa, tiene chinchas que transmiten el de Chagas. Hicimos muestreos, se llaman serologías, a las personas donde las chinchas que reconectamos, se enviaron a un laboratorio y salieron positivas. Muestriamos a los familiares o a las personas de la casa para poder descartar esta enfermedad. La juventud solamente hemos encontrado uno. Y también es importante este tema de cómo, miren, como aquí estamos encontrados, mandamos, de los 49 salieron 24 positivos. Entonces, tenemos la enfermedad de Chagas que tenemos en el municipio y pues también será importante socializar el tema de esta chinche. Si la ven, hay una litografía de esta que es así como en Estados Unidos de Sebusca. También igual se las comunicamos para que la tengan, también la difundir y creo que vamos a tener más acercamiento y vamos a llegar de más a la población. En cuestión de paludismo es una enfermedad que pues también la hacemos un poquito. A un lado, Jalisco es un lugar libre de paludismo. No tenemos presencia de casos de paludismo. Tenemos casos que no son autóctonos, que son personas que viajan al extranjero ya tienen con esta enfermedad. Pero para que tengan conocimiento de la presia de las luces, la presia del bototillo, ahí hay este mosquito que transmite esta enfermedad del paludismo. Sabemos que esta enfermedad pues no es autóctona de la región, pero tenemos muchos, muchos migrantes y muchos pasos de personas aquí. Tan solo en Tonalá, hoy jueves viene gente de todos lados, de domingo viene gente de todos lados. Y tenemos ahorita este monitoreo, tanto en la presa de la Rusia, la de los botillos, monitoreamos los medios que están aquí en Albuquerque, a Puente Grande, de, o sea, le estamos ahí por, ¿cómo se llama? ¿de patrón de un vector? Todo lo plan. Todo lo plan. Ahí todo lo plan. También ahí tenemos la difinancia porque pues tenemos presencia del mosquito y tenemos presencia de las personas que pudieran tener esta enfermedad con la circulación que hay. Pues sí, hay que tenerlo presente, hay que estar ahí. Una persona que presente sintomatología, fiebre, los síntomas son muy parecidos al dengue, que es de la cabeza, las articulaciones, etcétera. También hay que pensar en un poquito el paludismo y saber que la prueba es completamente rápida y gratis en el centro de salud, pues si hay alguna persona que tuviera sintomatología y pues no llevarnos la sorpresa de que tuviéramos algún caso aquí y no nos diéramos cuenta. ¿Sí? Y ya para terminar, agradecerles en el tema de las esterilizaciones, hemos trabajado con el antirrábico. Aquí en el tema de las esterilizaciones, nosotros como región o como Secretaría de Salud ponemos unos insumos y el antirrábico nos pone otros insumos. Y me da agradecerles. Realizamos el año pasado 717 esterilizaciones, son poquitas, pero si pudiéramos también sentarnos a platicar para ver en dónde las podemos hacer. Lamentablemente pues el insumos sí, como 50-50 porque no contamos en las quitarlas para hacerlas todo, pero pues ahí nosotros contamos con el quirófano, contamos con los médicos veterinarios y lo que pedimos es un lugar que sea de cemento, un lugar que tenga agua, que tenga luz, lo podemos hacer por delegación, nos ha funcionado bastante bien. Ahorita la sinergia que hemos tenido con el antirrábico, todo lo que va del año ha sido muy buena. Logramos casi hacer más de 100 cirugías por semana. Hemos trabajado en el Rosario, la doctora nos ha apoyado bastante en el Rosario con la delegada, tiene muy buena comunicación y créeme que ahí nos faltan las pedidas, ¿verdad doctora? Para seguir trabajando. Son completamente gratuitas las esterilizaciones y sí nos ayudan ustedes como municipio con la mitad de consumo y nosotros con la otra mitad ahí le vamos navegando un poquito para cociéndonos insumos. Y hemos estado en Colonia Jalís, como sea en Educadores Jalicenses, hemos hecho muchas campañas que las pudiéramos reforzar y pudiéramos hacer una mejor sinergia y también es un beneficio para la población. En este caso, para hacer un recorrido, ¿ustedes nos podrían ir diciendo en las fechas en que van a hacer las diferentes delegaciones? Así es, pudiéramos hacer un calendario y no sé, hacer una campaña por mes o dos campañas por mes en su municipio. Elegimos la ruta, elegimos donde haya más necesidad. También la necesidad de todas las agresiones teniendo por perros, pues las pudiéramos disminuir si podemos esterilizar y que no haya tanta reproducción en los perros. Y pues sí, sería hacer un calendario. La agenda la lleva el delegado y también tenemos cuidado que el delegado y muchas veces nos ha pasado que a veces mete al PRIXO. Una persona lleva hasta 10 perros y pues sí le quitamos la oportunidad a otra persona de que pueda crecer a su mascota, ¿verdad? Y sería muy importante pues, si vemos que la necesidad es alta en esta delegación, hacer varias campañas para poder cubrir el espacio. En cuestión de la vacuna antirrábica, el año pasado pusimos 32.570 vacunas. Aquí un tema muy importante es el ayudarnos a conseguir voluntarios vacunadores. El Instituto Mendoza nos ha apoyado con una escuela que tienen aquí en Tonalá, creo que son auxiliar veterinario, ¿verdad? Sí, auxiliar veterinario. Y ahí nos han apoyado. La única mecánica que debemos de hacer es, me los pueden mandar a la oficina de la región sanitaria porque les elaboramos un café. No es nada más, ah, deja, lleno, me pongo a vacunar. Hacemos un café, los identificamos como voluntarios vacunadores, se les da una capacitación y la vacuna la tenemos en los centros de salud. Los coordinadores de las áreas nos ayudan a dotarles a los ocupadores vacunadores la vacuna y pues también sería importante pues reforzar para poder mejorar pues este número de más de 32.000 vacunas que no es casualidad que nosotros estemos tranquilos, que necesitamos todos. Y pues es importante. Nos han ayudado a pericomiar cuando hacemos la campaña de vacunación. Este, pues simplemente agradecerles el apoyo por seguir trabajando, que es lo importante aquí de los que estamos sentados, ¿verdad? Y sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Más farboterápicos. Más farboterápicos, este, en este tema de los farboterápicos, los eventos que no necesitan el suelo, también es importante nos lo manden cuando llenan su fichita de la agredida. Sí, lo hacemos. Sí, sí. Y es importante porque nosotros justificamos el estado de la necesidad que tenemos. No todos los pacientes ocupan el suelo. Hay pacientes que el alacrán no inocula el veneno que tiene que ser y hay mucha gente que dice, es que yo soy muy bravo y no me hagan los acá. Y los alacranes, yo soy muy, este... El otro día llegué con 20 frascos vacíos y nada más tristemente me vine con 9. Ajá. Sí, pero vamos a tratar de solucionar este problema, ¿verdad, doctora? A nivel estado creo que tenemos esta situación y pues sí, ¿no? Así es. Como ya lo mencionaba el ingeniero Edwin, la necesidad del 100% de los servicios médicos municipales no la podemos cubrir. Nada más podemos cubrir el 50% de los casos y el otro 50% le correspondería al municipio. A ver, ¿cuántos aparecen ahí? Sin embargo, también a nosotros nos gustaría tener la suficiencia como para dotarles no nada más al municipio de Tonalba, ya que contamos con 6 municipios en total, y los tenemos que hacer rendir para el tiempo que nos lo dan y de acuerdo al histórico que hemos tenido. incluso ya también dentro de la región se estuvo trabajando en históricos de años atrás para poderles estarle dando la dotación que esté en nuestras manos poderles dar. Efectivamente, ¿cómo nosotros podemos simplificarla teniendo la necesidad, que vean que la necesidad de estar subiendo, para nosotros también solicitarlo al estado para que nos dote a nosotros de más más favor de la tributaria. Si o sea, pudiéramos cubrir, cuando está también en esta posibilidad, hacer el cuadro de distribución distinto para poder apoyarnos con la escuela. En el caso de nosotros, como ya sabes, las jornadas escolares de la salud que estamos llevando a cabo, que están detenidas por la cuestión de las electorales, pero en cuanto se reinicie, seguiremos con la vacunación de mascotas, como se ha venido haciendo. Creo que han ido una buena cantidad de personas con sus mascotas, y creo que ha sido bueno. Si a través de los comités sociales de participación ciudadana solicitan esterilización en alguna colonia, ¿me puedo poner de acuerdo directamente con la doctora o tendría que ser a través de alguien? Bueno, estamos a través de la doctora, la sinergia, y ya nos sentamos y lo podemos ver, porque como les comento, el insumo que nos ayuda, pues sí genera un costo, si no elevado, pero sí genera un costo, y ya nos sentaríamos a través de la doctora y Ana Marcela, ¿verdad? Así es. Sí. Muy bien. ¿Quieres alguna pregunta? No. Oye, muchas gracias. Gracias. Continuamos con el tema de AEDE, a cargo del licenciado Edwin Gómez. Hola, buen día a todos. Buen día. Yo les voy a exponer, viene siendo la actividad estadística contra el dengue. Somos un programa complemento a lo que viene siendo el control del vector. Los compañeros me encontraron con control químico. Nosotros discusimos lo que viene siendo actividades físicas. Promovemos con cenicera activa a la población para que nos ayuden a controlar las acciones. Con cuatro acciones, lava, tapa o cintilla. No me quiero meter mucho en este tema. Pero son acciones físicas. No tanto recurrimos al químico, los químicos lo dejamos como un tipo de recurso. Y más en estos casos que no tenemos ni mismo firmado. Si bien estamos bien, pero no hay que bajar la guardia. Hay que realizar estas acciones en casa. Si también lo que viene siendo participación social o alguna participación ciudadana nos ayuda a difundir esta información. de redes sociales por parte del municipio nos ayudaría bastante. En promover las cuatro acciones básicas de AR en este caso. Y explicar después a la gente de alguna promoción de que son las sesiones que duran más tiempo. Nosotros trabajamos con unas prioritarias de aquí del municipio de Tonalá. Tenemos la misma problemática con el trabajo de las casas. Como los compañeros van casa por casa también trabajando. Trabajamos 3,768 casas. Igual es un 40%, 45% a lo mucho de cobertura por manzana. Que es esto la misma problemática que decía el ingeniero Edwin. Tenemos muchas casas cerradas, muchas casas renovables. Que la gente aún así sabiendo la problemática que hay en las colonias no nos dejan pasar a su domicilio. Revisamos lo que viene siendo recipientes en las casas. En total revisamos 137,738. Esto es lo que llevamos de los que viene siendo del año 30. También asistimos a ferias. Captamos más gente. Nos damos una charla informativa pequeña de cómo hacer las acciones dentro de casa. Incluimos una barca de 7,5 hasta el momento. Pero también trabajamos en espacios públicos. Nos enfocamos más en espacios públicos. ¿Por qué? Porque también a lo mejor hay muchos criaderos en los espacios públicos que no nos podemos detectar o no alcanzamos a llegar. Hasta el momento hemos trabajado 85 escuelas. 25 vulcanizadoras o llanteras. 41 espacios de recreación. Sitios de trabajo son 804. Son bastantes. Donde en todos estos no hemos dejado más del 30% limpios. Es esto que también en los espacios públicos o en sitios de trabajo hay que poner un poco más de atención. Los tinarcos bien tapados, floreos que tengan las oficinas hay que tenerlos bien controlados. Se les cambia el agua cada tercer día. Seguimos revisando las escuelas y en su mayoría los tinarcos se encuentran de esta manera. Están destapados o no tienen algún tipo de control físico como tal. En las casas promovemos el control físico como les mencionaba. Y en los espacios también, espacios públicos. Hemos asistido a las pláticas en escuelas. Donde no hemos tenido hasta el momento ningún problema con los planteles escolares. Antes no nos dejaban accesar los planteles escolares a revisarlo. Ahora sí nos permiten la revisión. Hay también el apoyo, tal vez se lo podríamos a lo mejor al maestro. Lo que viene siendo material de su uso también en la escuela lo tenemos rezagado. Lo tenemos atrás de la escuela para que no se vea. Pero siguen siendo criaderos del salpudo. No tenemos casos confirmados pero no hay que bajar la wallet como les menciono. En la escuela hemos tenido 616 pláticas. Asistentes han sido más de 8.000. Y el material distribuido han sido 25.600 de material distribuido. El material incluye trípticos, dípticos, de que la gente tenga un poco más cercana a la información. Y poder darle leídas más sencillas. Aquí en la eliminación del criadero sí quiero pedir el apoyo para realizar eliminaciones de los criaderos. ¿Qué son? Pasamos casa por casa diciendo a las personas que no se llevan la basura que puede ser un criadero. La mayoría son llantas, por eso los menciono aquí. También pueden ser algunos cacharros como botes, cubetas, incluso rejas de refresco que en la misma basura no se llevan. Entonces sí les pediría el apoyo aquí a lo que viene a ser los servicios generales o algo como hemos trabajado con Rufino. De hecho le he hecho llegar algunos... Hemos detectado en las colonias algunos tiraderos clandestinos y otros que tienen dueño. Pero son muy grandes de llantas y bien se los hago llegar al compañero Rufino. Me ha ayudado la recolección. Nos hemos coordinado con el compañero Gustavo también y hemos podido tener una buena comunicación para la recolección de las llantas. Igual sí me gustaría... Tengo estas fechas tentativas de eliminaciones que dan a su consideración de que si nos pueden apoyar es con la recolección de las llantas. Nosotros tenemos el capital humano para pasar a las casas y secar los recipientes. Pero el destino adecuado si es por parte totalmente de ayuntamientos. Me gustaría pedir el apoyo al ayuntamiento para tener un destino adecuado correcto y que se garantice lo que es la recolección de los criaderos. Hemos llegado a una coordinación con el compañero Rufino de que se hace la difusión, se hace la eliminación y el día siguiente pasan por los criaderos. Esto está perfecto, para mí no tengo ningún problema. Solamente sigan al ser que se reflejan en su totalidad. Como les mencioné hemos detectado algunos tiraderos clandestinos y los hacemos llegar al compañero Rufino y Gustavo. Se ha hecho la recolección pero aún así sigue adentro. Entonces sí me gustaría dejar estas fechas tentativas para poderlas hacer y estamos en toda la disposición de empezar a arrancar ya con las eliminaciones de criaderos que vienen este año. Eso es por parte de eliminación de criaderos. Por parte de un comercial pequeño ya por último estamos difundiendo lo que es la aplicación de apps sin dengue. Esta aplicación la pueden descargar en su celular tanto en Android como en iPhone. Esta aplicación pueden hacer notificaciones tanto de personas enfermas como de algún tirader clandestino o algún lugar de concentración de llantas. Para que tengamos una base de datos, todo esto se ha enriquecido en una base de datos y ya sea la diferente región que les corresponda. Nos hacen llegar directamente al estado y acudimos para hacer las acciones necesarias. Ya sea que sea una eliminación de criaderos, ya sea que sea control de armario casa por casa o si acaso es alguna coordinación con el ayuntamiento. Ya sea algún desasorbe de algún río o algún desasorbe de alguna colonia. Y de mi parte sería todo, no se tengan alguna duda pregunta. Gracias. Nada, entonces sí, ya por último el compromiso para ver si podemos hacer la eliminación de sus vidas. Yo estoy en toda la disposición de trabajar con los muchachos como lo hemos hecho en estos últimos años. Son viernes, no sé si yo también si lo veo, es viernes, se cambia la fecha, la fecha son viernes. Es decir, aquí nomás los viernes. Este es martes por el día de las madres. Y los demás todos son en viernes. Si lo podemos platicar ya más en lo corto para poderlas realizar y arrancar con estas eliminaciones que sí es algo importante en este municipio. ¿Alguna duda? Yo creo que en el país no hay ningún problema con el que recomiendo a mujeres. Y sí, sí estoy de paro contigo en el que este año, por lo que hacemos, no vamos a hacer todo. Especialmente la población, ¿no? Yo recuerdo que en el primer año o segundo hicimos, recorrimos 16.000 y alta más o menos en este año de esto que vayamos caminando. Pero sí, totalmente de acuerdo. Sí, muy rápido y nos recomiendo que en el paréntesis que nos están mandando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la voz de la doctora. Buenas tardes, yo soy la doctora Montserrat Torres, yo soy la responsable regional de salud en mi paréntesis. El día de hoy vamos a ver un panorama de la mortalidad materna en la región sanitaria y algunas otras situaciones referentes. La mortalidad materna del día 23 el año pasado, como estudiante la semana epidemiológica 52, a nivel nacional cerramos con 556 muertes maternas. A nivel Jalisco, tuvimos 33 muertes maternas, siendo el quinto estado por más maternos. Aunque pareciera que no son muchas, pero son mujeres que se nos murieron y eso no nos debería de haber pasado. A nivel nacional, en 2023 tuvimos cuatro muertes maternas. A la fecha, en 2024 no llevamos ninguna, pero pues no estamos todavía exentos. De las cuatro muertes maternas, tres fueron de tonal A y aquí de relevancia todas por diferentes situaciones, la mayoría asociadas a trastornos hemorrágicos, pero algo que fue un punto para partir a nuestras estrategias de este año, fue que de las cuatro, tres ocurrieron en el puerperio. El puerperio es el periodo que sucede después de la atención obstétrica. Entonces, es un error en que a veces las mujeres sienten que ya tuvieron a su bebé o que ya tuvieron su evento obstétrico y ya no hay que tratar nada más porque ya se resolvió. Entonces, viendo lo anterior, sabemos que es un momento en el que debemos de hacer intervención. A nivel regional, pues nuestra relación de muerte materna está bastante alta en comparativa con la nacional, ya que tenemos 45.85 muertes maternas por cada 100.000 residuos vivos. ¿Cómo está la atención del puerperio en torno a la 2023? Así fue como cerramos. Las consultas que tuvimos nosotros en la Secretaría de Salud fueron consultas de puerperio, fueron 266 en los centros de salud que están en todo el municipio. Y de los eventos obstétricos, que fueron 4.718 por residencia. O sea, esos fueron los nacimientos que viven aquí y únicamente atendimos en la Secretaría de Salud 266. Esto quiere decir que hubo una cobertura del 5.6%. Solamente volvimos a consultar a esas mujeres. De todas las mujeres que tuvieron un evento obstétrico, solamente el 5% de la atención posterior al evento obstétrico. Y a lo que va del 2024, a lo que tenemos registrado en esas plataformas, vamos en el 3% al 2024. Entonces, quiere decir que vamos un poquito más abajo. Seguimos siendo que las mujeres siguen sin acudir. Las consultas recomendadas en puerperio serían 3. Son a los 7 días, a los 28 días y a los 42 días. En las unidades, volvemos a tener contacto con esas mujeres cuando llevan a sus bebés a tamiz neonatal. Que es durante el tercer o quinto día de nacidos. Que a lo mejor sería un momento en el que las podríamos reconquistar. Pero en ocasiones es mucho desconocimiento. Y aunque tengan cita, no regresan. Hacer la difusión sería lo primordial. La difusión de la importancia de acudir en estas tres consultas, que son de vital importancia. En cuanto a puerperio, eso sería lo primordial. Reforzar tanto en redes sociales como hacer la difusión de la importancia de seguir acudiendo tanto a control proclatal como a sus cintas de puerperio. Otro punto importante referente al 2023 son los embarazos adolescentes. A nivel nacional somos el primer lugar en embarazo infantil en el mundo. Tenemos 670 nacimientos de mujeres menores de 19 años. De estos son el 14.2% en todos los nacimientos. Y de todas nuestras embarazadas que se ingresaron, el 33% fueron adolescentes de los que vimos en el 2023. Quiere decir, un tercio de las mujeres que estamos atendiendo en Tonalá son adolescentes. De acuerdo a plataformas, el evento obstétrico en la edad más joven que tuvimos es a los 11 años. A los 11 años es el registro que tenemos, de ahí parten 12, 13 y continuamos. Pero el registro de edad más joven que tenemos de un nacimiento es a los 11 años y era una paciente que recibe en Tonalá. La estrategia, la principal estrategia para esto es la difusión. Difusión y promoción de los servicios otorgados en el control prenatal y control de puerperio. Que tengan conocimiento de la cobertura que se le da durante su embarazo. A veces tienen desconocimiento que durante su control prenatal se les hace pruebas del IH, pruebas de sífilis, que se les hacen realizar exámenes de laboratorio con periodicidad. Entonces esta difundir toda la atención que puede que se realicen en nuestros centros de salud a las mujeres embarazadas. En ocasiones tienen la idea de que si acuden a un medio privado, ya con un ultrasonido van a tener toda la cobertura. Y en realidad no es así. Una mujer embarazada necesita una atención integral. No es únicamente un ultrasonido que a veces nadie les interpreta. Y en una consulta integral le pueden reforzar y detectar si existe algún riesgo y referirla al lugar indicado. Salud sexual y reproductiva para los adolescentes en las escuelas. La apertura a brindar estos servicios. Todas las unidades cuentan con algo que se llama servicios ambigables. Que es la atención inmediata y sin la compañía de un adulto para los adolescentes. Los adolescentes pueden recibir información y pueden recibir un método anticonceptivo sin la necesidad de acudir con un tutor. Porque tienen el derecho a recibir salud sexual. Y la difusión y promoción de estos servicios en todas las... Principalmente a redes sociales que a veces es el medio más rápido para llegar a toda esta población. ¿Y tienes? ¿Alguna duda? Sobre la información de difusión para hacerme la llegada sobre... Para yo difundirla con el Instituto de la Juventud. Ah, claro. Perfecto. Sí. Hacemos el enlace igual mediante la doctora Ana Marcela y yo se la hago llegar a ella. Y hacemos la información para que se difuye. Perdón. Al inicio de la presentación sobre los muertos de las mujeres, ¿qué edad tenían? Todas eran de diferentes edades. Ninguno fue en adolescente. Entonces sí tengo los datos. Pero, recuerdo, era una paciente con 28, una con 32, si no me acuerdo. Y las otras no recuerdo bien el dato. Pero, este... Tuvimos una de 19 años. 19. 19. Es 25, 27, 17 y 31. 17. 17. 17 años de tonalidad. Las causas. Las causas. Ah, aquí están las causas. Choco caracenito. Embolo pulmonar. Una disfunción cerebral del tallo cerebral y es una hemorragia suborarnoidea. Una trofoncolia pulmonar y coagulación intravascular disemina. No se puede enviar. Esta también fue una hemorragia, hemorragia postparto y que estuvo falla cardíaca. Y... Los 17 años fue un caso bien raro. Llegó al hospital San Martín de las Flores. Parecía... De hecho se creía que iba con algún tipo de droga. No. Porque no respondía. Y se murió ahí en el hospital. Entonces tuvo que ir a CEMEPO. Se le hizo la autopsia y todo el rollo. Resultó que no tenía ningún enervante y fue una hemorragia suborarnoidea. Una situación a lo mejor no tan previsible. Ahí pues lo más previsible y lo más prevenible era el embarazo en esa edad. Pero sí fue una situación un tanto compleja. Parece solo chequeo, ¿verdad? Exacto. Exacto. Parece control. Porque de hecho ya Juan Martín llegó ya sin signos vitales en el traslado que se hizo de un hospital particular. Llegó al hospital particular y no... Dijeron que no les correspondía, que no tenían los medios y la mandaron por sus propios medios sin hacer notificación ni contenerla ni nada. Creo que ese hospital todavía tenía signos vitales. Según los... No le atendieron. En el traslado falleció y ya cuando llegó al San Martín de las Flores llegó a salir. Perdón, en ese caso estamos hablando de negligencia médica, ¿verdad? No, porque no ingresó. No ingresó. No ingresó. Nadie les puede comprobar el dicho. A veces es, en lo que comentaba el doctor, la importancia de que acudan en el centro de salud o que acudan a una revisión y atención es para brindarles la información necesaria de que, en qué momento están en peligro, en qué momento tienen datos de alarma. De hecho, en todos los centros de salud se les brinda algo que se llama plan de seguridad. Se les capacita a las embarazadas para que sepan a dónde acudir por cada cosa. O sea, que sepan en qué momento es un dato de alarma y no me voy a ir con el doctor de la CIMI, porque esto es un dato de alarma que necesita una atención de urgencia y que necesita acudir a un sistema de urgencia o a un hospital, a un segundo o a un tercer nivel. Que si, por ejemplo, yo soy una embarazada que tiene un alto riesgo, no me voy a ir a un hospital, si ya tengo antecedentes, no me voy a un hospital de segundo nivel porque ahí no me van a poder atender porque a lo mejor no tienen banco de sangre, porque a lo mejor no cuentan con una terapia intensiva, porque a lo mejor no cuentan con todos los recursos. Si no, yo embarazada que tengo un embarazo de alto riesgo, que ya sé que necesito llegar directamente a un hospital de tercer nivel, como lo es en los hospitales civiles, porque yo sé que ahí tienen una terapia intensiva, porque tienen banco de sangre que van a poder cumplir, van a poder atenderme de la manera más correcta. Al igual que si es una embarazada de bajo riesgo, si la puedo mandar a un San Martín de las Flores o a una maternidad López Mateos en donde la van a atender de acuerdo a sus necesidades y también no va a ocupar un espacio en donde a lo mejor se lo está quitando a una embarazada que de verdad lo necesita en el hospital civil Ray Antonio Alcalde. Entonces, la consulta que se da es sobre todo eso, generar todas las redes de apoyo que debe de tener la embarazada para que reciba la atención mejor posible. También hay una estrategia que tenemos que se llama Madrinas y Padrinas Obstétricos, en donde invitamos a todas las embarazadas a que lleven a alguien de su familia para capacitarlos con todos los datos de alarma o todo lo que podría ser de importancia para esa embarazada y tener a alguien más, a un aliado en esa familia o en su vecina, su amiga, lo que sea, que la guíe de una manera correcta. Que no sea solo criterio propio, porque yo puedo decir pues es que me duele la cabeza desde hace una semana, pero pues como no me duele mucho, no pasa nada. En cambio, si tiene alguien acompañante, oye, no, a mí me dijeron que el dolor de cabeza no está bien, vamos a llevarte. ¿Sí? ¿Alguna otra? Muchas gracias. Que de igual forma valdría la pena también hacer la difusión de los datos de alarma obstétricos en redes sociales, porque la verdad es que la cultura de las consultas de control prenatal es nula. Al menos en servicios médicos municipales, los partos que nosotros atendemos tienen una, cuando mucho dos consultas prenatales. Entonces, realmente no los alcanzamos a captar ni siquiera en los centros de salud, porque la realidad es que la mujer no acude. Entonces, valdría la pena hacer la difusión, más bien desde redes sociales, porque la verdad es que van poco, porque todavía no existe esa cultura como para estar acudiendo a sus controles. Sí, de hecho, los números en los centros de salud en cuanto a trimestre de ingreso, nosotros dividimos los ingresos por trimestres, y pues sí, una cantidad grande es en el tercer trimestre. El tercer trimestre que ya, aunque puedes ofrecerle muchas cosas, ya no le vas a poder ofrecer toda la cobertura que le pudiste dar si le hubieras captado desde su primer trimestre, desde sus primeras semanas de gestación, ya no vas a alcanzar a hacer las pruebas que necesitabas. En ocasiones ya nada más dicen, es que nada más vengo por el pase, y eso es algo que se vive todos los días en las unidades. ¿Tendremos una información con los hospitales y horarios de atención a los meses? Porque puede ser a cualquier hora, o en específico un horario. Bueno, los centros de salud tienen turnos, pero se cuenta con la estrategia de la mujer embarazada y cuerpo, es preferente, se le brinda un espacio en cuanto acuden todos los centros de salud, existen espacios específicos para ellas, y cada centro de salud, si hay hay centro de salud que solamente tiene turno matutino, pero hay otros que tienen matutino, vespertino, y algunos hasta jornada acumulada. ¿Hay un director de hospitales en cada uno de los hospitales? ¿Sí? ¿Sí, claro. ¿La jornada acumulada tenemos en Puente Grande y en Tonalá, en Tonalá Cabecera? ¿Cuál? Tonalá es completo, de 8 a 8, todos los días, incluidos sábado, domingo y días festivos, Puente Grande solamente de 8 a 4 de la tarde, lunes a viernes, y sábado y domingo tiene jornada acumulada de 7 de la mañana a 7 de la noche. Incluso por los suelos entre la caja que hemos platicado con el licenciado, igual no debería de haber por qué los pacientes se pudieran estar en estas unidades. ¿Nocturno o ninguno? Nocturno no tenemos ninguno en los municipios, no tenemos ningún nocturno. Y por ejemplo, esta paciente embarazada no tuvo ninguna consulta de control penatal en ninguna de las unidades de nosotros. Ella pensaba que yendo a Salud Digna, a tomarse el ecocinograma que les toman a las mujeres, eso contaba como control penatal. Entonces creo que ahí es el autocuidado de las mujeres. Les comentaba porque en el hospital de la mujer, ahí en el centro de Guadalajara, un caso de que me ha tocado ver mujeres tiradas en la banqueta porque no hay espacios para la atención a mujeres, debido a que los municipios no tienen la capacidad de atención de 24 horas. Entonces es penoso ver que el centro de salud municipal y estatal no tenga la capacidad para atender una necesidad tan urgente. La ocasión es, sí hemos estado sobresaturados. Ahorita, por ejemplo, el hospital La Guadalajara de Zapotlanejo, del materno infantil, esta fue en funciones, entonces sí se ha visto sobresaturado a lo mejor, y hay varios en el estado que están en reparación, que están en remodelación, que sí han saturado los hospitales. Pero igual, también el que tengamos una atención y también que podamos referenciar a las mujeres al lugar correcto, nos ayudaría a optimizar los espacios. Bueno, muchas gracias. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Nos quedamos con su compromiso. ¿Ya la tienes? Muy bien, si ya no tenemos comentarios o dudas, continuamos con los acuerdos y compromisos. Por parte de la epidemiología, los casos diagnosticados con prueba positiva de laboratorios privados se tienen que notificar para darles un seguimiento de un estudio epidemiológico y de ese posible toma de muestra. La notificación de pacientes con fiebre de exantema para toma de muestra y detección oportuna. Por parte del director de sesión así, difusión a la población que los compañeros están trabajando en la búsqueda de salud y fumigación para evitar sobre todo las agresiones, el apoyo con seguridad pública para nuestros compañeros, la difusión de que tenemos el insumo de farmacéutico en las unidades de salud de primer nivel y notificar los voluntarios que hay rango de la luz, el vado y el regal de sanción. También envío los especímenes a los centros de salud. Apoyo con insumos y campañas de certificación y vacunación jurídica y realizar la agenda para cubrir con las necesidades correctas. Por parte de AERES, promover asociaciones básicas de AERES, apoyo para la reconexión de eliminación de criaderos de los objetos o materiales que pueden ser como parte de criaderos y promover la app SINDENGUE. Por parte del programa de reproducción, reforzar y hacer difusión de la atención de control penatal y citas de puerperio. También hacer difusión y promoción de los servicios amigables para evitar embarazos no deseos en adolescentes. La difusión de datos de alarma obstétricos y otorgar un directorio de los salarios de atención de los centros de salud. ¿Algún otro compromiso? Yo tengo una duda con respecto a el destino final que se le da a una llanta que recogen contigo, Rufino. ¿A dónde las llevas? Hay una empresa, un negocio aquí en Tonolá que él no la recibe y él tiene convenio con CEMEX y con otra empresa. Ese es el destino final. Nosotros aquí de inmediato la dedicamos a diario, el diario está transportando el trailer y en lo que puede, sus llantas a los destinos finales. ¿Es combustible para los hornos? Desconozco si es combustible para los hornos. En CEMEX. Sí, la utilizan para eso. Pero sí, nosotros al tardarnos en 20 minutos sacamos un viaje del pueblo de Loma Bonita ahí y ya él se hace cargo de todo lo demás. Pero eso combustible contenido, ¿no? Es una utilización contenida controlada. Casi tiene sus permisos en regla. Nosotros normalmente lo estamos revisando a través de la dirección de ecología. Los inspectores van y chequen y revisan sus manifiestos, todo lo que él está, tiene pues como comprobante de que sí hay un destino final de la llanta. Y tenemos esos puntos clandestinos que me envió, que me enviaron, pues son unos tremendos cerros de llanta. Son exageradamente muchas responsabilidades de un particular ahí que yo no sé cuál fue el motivo, la razón por la que albergó tanta llanta en un terreno y que está haciendo realmente pues de mucho riesgo. Así es. Con respecto a los vehículos que están abandonados en la vía pública, que también pueden servir como usted también en el sentido de la posibilidad, no sé, que puede ser por parte del avión para retirar esos vehículos, que sí hay muchísimos, muchísimos que están abandonados. ¿Qué posibilidad de la paración de los pedidos? ¿Qué posibilidad de retirarlos? Algunas veces también se mencionó aquí en el toquete la generar una articulación necesaria pues con el municipio y con la diversidad de inspección y vigilancia. No sé qué departamento pudiera incluir ahí, pero las llanteras que realmente tengan el desuso adecuado de sus llantas. Porque cobran a lo mejor una cantidad muy exagerada porque si no es la llanta del usuario, ni mi usuario no la llevo ya, a lo mejor la tengo un pandillo. Entonces ver la manera de llegar a un convenio de que las puedan captar sin costo. Entonces si se pudiera por parte del ayuntamiento y que ya en este caso ya que tengan lleno su acopio, ya sería el compañero Rufino quien pasara llantera por llantera. Incluso en algún momento en las delegaciones también se les propuso generar un centro de acopio por delegación y que la gente supiera dónde está el centro de acopio y focalizar los lugares donde se puedan retirar las llantas. Yo quede también en ese entonces llevarle lonas donde diga centro de acopio. Nomás creo que no también en este que no veremos. También lo podemos volver a ratomar. Creo que sería una buena estrategia por delegación de un centro de acopio. No sé, ¿verdad? Las necesidades. Obviamente el centro de acopio tiene que tener necesidades adecuadas. No puede estar en el aire libre, tiene que estar enviado por alguien. Volver la forma de poder hacerlo, creo que estaría. No hay nadie ahorita de delegaciones y agencias, ¿verdad? Se lo tiene compañeros. Sí me interesaba mucho que estuviera presente justo por ese tema. Porque en lo particular es ser quien podría a nosotros darnos un poquito más de panorama para decir, ¿no saben qué? En tal delegación está este lugar. En tal delegación de plano no hay. O sea, es como... Pero en el caso de Lupita, ¿tú tienes un... no sé, algún panorama que nos puedas decir aquí en esta delegación de plano no se puede... No necesitaría platicar con el delegado porque sí tendremos que darle lugar a él y que él que nos explique y nos diga. ¿Verdad que sí? De la señora directora. Hay delegaciones que tienen un espacio, un predio, que sí son viables. Y hay otros que no, no nos queda gestionar alguno, que sí se puede gestionar alguno. Sí, yo puedo comprometerme a hablar con el coordenador de delegado, con el director y hacerles llegar a la información que me diga para... Por favor, nosotros manejamos una coordinación con ambas partes, con los delegados y con el director obviamente. A mí me parece como que muy interesante el tema que te va a hablar conmigo porque ese tema de la llantera si es un punto correcto de ordenar, organizar. Yo creo que tenemos inspecciones y reglamentos y vamos y los apercibimos o los multamos y todo aquello, pero no nos está dando resultado. Nosotros decimos que retiramos 6.000 llantas de la vía pública en un año pero seguimos viendo las calles llenas de llantas, los guardiores llenos de llantas, pegados de llantas, llenos de llantas, entonces no es una acción que realmente nos está dando resultados. El municipio está igual y a donde vayas, lo que es escombros, llantas, basura, eso es como que se tienen que buscar alternativas y algo que comentaba pues me parece como interesante de tocar el tema de las llanteras y ver qué convenios se pueden generar y qué acuerdos que nos ayuden a hacer parte de este movimiento pues en cambiar ese riesgo que tienen los ciudadanos todos texas y sobre todo con los datos que pasaban ahorita de Tandirinos, o sea, si son graves. Entonces, nosotros por nuestra parte estamos haciendo y coordinarnos con ustedes para que esto pues camine y tenga éxito. Pero sí necesitamos que las autoridades que están que estamos aquí pues de alguna forma adoptemos cada uno de los responsables a ver qué tanto le podemos aportar para que esto realmente nos dé resultados y tenga éxito. Sí, esta tarea nos la llevamos en conjunto el secretario técnico y una seguidora para comentarlo con la regidora y la regidora a su vez platizó del presidente y puedan ver la manera de chicar el asunto de las llanteras y de los vehículos abandonados que también hay que retirar por ahí de los vehículos entonces nos llevamos entonces ese compromiso Sí, ahí el tema de los vehículos acaba de estar aquí del gobierno del estado estuvieron aquí hace apenas una semana y media y venían precisamente a tratar ese asunto parece que no caminó mucho la reunión pero creo que se volvió a reagentar esa reunión la responsable del gobierno del estado estuvo aquí en un área del municipio viendo precisamente el tema de los vehículos Ah, perfecto entonces igual también para comunicarlo con el director Díganos Sí, claro todos los comentarios son varios bueno ¿algún otro comentario? ¿algún otro? ¿todo bien? Muy bien si estamos de acuerdo todos con los compromisos previamente otorgados le doy la palabra a la licenciada Mónica Randa para que clausure nuestro Muchas gracias doctora bueno pues ahora sí que ya por ahí nos llevamos todos tarea nos llevamos compromiso nos llevamos información que posiblemente podamos compartir en nuestras comunidades nosotros como gobierno pues nos llevamos la tarea de por ahí coordinarnos entre todos para darle una difusión mayor a estas situaciones tan agravantes porque según las gráficas que estuve checando en muchos casos está pues ahora sí que creció el nivel de de la problemática en cuanto dengue mosquitos y alacranes y todo entonces hay que darle un poquito más de difusión bueno pues ahora sí que por mi parte les agradezco su presencia les agradezco a todos que hayan venido y estamos por patinada en la sesión a las 12.40 de la tarde muchas gracias